¿Qué tal Diego? Un saludo para todos los compañeros de la Gran 730 y estamos aquí efectivamente en el Consejo o en la Secretaría Nacional de Deportes. Hay una muy poca afluencia de personas, por lo menos hasta ahora aquí en el vacunatorio peatonal. Según nos indicaba recién, una de las licenciadas hasta las 8 y 20 aproximadamente solo pudieron vacunar a unas 15 personas justamente porque no están viniendo demasiado. Y más que nada también ahora vemos que de a poquito se van acercando, pero no hay realmente una afluencia muy grande de personas ni aquí en la parte peatonal y tampoco en la parte de autobac. Por lo general a esta hora la fila ya alcanzaba Eusebio Ayala, pero eso no es lo que se está viendo en este momento. Vamos a hacer una consulta a algunos de los encargados que están aquí presentes. ¿Qué tal licenciada? Primeramente queremos hablar sobre el horario que van a estar atendiendo aquí. Según lo que decía el Ministerio de Salud, en la Secretaría Nacional de Deportes hasta las 10 de la noche la atención a partir de hoy. ¿Eso ya está vigente? Es lo que se está diciendo, pero los coordinadores, nuestros jefes, van a saber en realidad el horario que yo no estoy todavía autorizada para dar esa información. ¿No se les bajó, no se les dijo, no se les dieron las indicaciones de que tienen que iniciar? No, todavía. Todavía no nos distribuimos por turno y esas cosas. Ahora, hay una denuncia también por parte de las personas, dicen que todavía no se empezó a vacunar, por lo menos ahí en la parte de autobac, porque las vacunas no se descongelaron a tiempo. ¿Eso es así o ya pudieron iniciar la vacunación? Ya se está vacunando desde las 7 y media de la mañana que se está vacunando ahí. ¿No hubo entonces problemas ahí en la administración de las vacunas? No, no, no. Las vacunas vienen congeladas como ya saben, ¿verdad? Entonces nosotros que estamos más lejos de donde está nuestra vacuna, traemos, cada vez que va entrando gente, solo lo justo y necesario. No puedes descongelar todo y después ya no se vuelve a congelar, ¿verdad? En caso de que se vaya descongelando, ¿cuánto es lo máximo que se espera? ¿10 minutos? En 10 minutos la vacuna ya se descongela en temperatura ambiente. ¿Y en cuanto a la terminación del número de cédula, están teniendo inconvenientes de personas que tienen que regresar a sus casas porque tienen terminación 2, 3, 4? Porque hoy es solamente 0 y 1, ¿ya les pasó algo de eso? No, acá todavía no. En el filtro que es ahí enfrente mismo sobre la ruta es lo que se está haciendo ese trabajo. Yo creo que ahí lo que van a saber decirte, ¿verdad? Si es que tienen o no problemas con gente que viene y no corresponde a su cédula y vuelven a sus casas. Todos los que tienen acá, 0 y 1 entonces. Acá sí. Está. Maricruz Talavera. Muchísimas gracias, la licenciada Maricruz Talavera, quien nos estaba brindando estos datos. Y mucho ojo con esto que decía al principio, porque según el Ministerio de Salud, ellos ya tienen la indicación para vacunar solamente aquí hasta las 10 de la noche. Es el único vacunatorio que va a estar abriendo hasta ese horario, pero lo que nos decía la licenciada, ellos todavía no tienen esa información, según nos comentaba. Y así como ustedes están viendo, realmente hay muy pocas personas, así que si de por ahí hay un adulto mayor que cumple con los requisitos nacidos hasta 1956 por cumplir o ya con los 65 años cumplidos. Y con la terminación 0 y 1 pueden acercarse hasta el vacunatorio de la Secretaría Nacional de Deportes. Pueden hacerlo con sus respectivos vehículos o pueden hacerlo también caminando en caso de que no tengan algún auto o camioneta para acercarse. De igual manera, la espera no es demasiada. Y ya nos indicaba también la licenciada. Si es que hay problemas en el descongelamiento de las vacunas, máximo lo que se espera son 10 minutos, según nos decía ella, por lo menos compañeros. Bien, bien Fiona. Y la gente que está ahí, que dice, está esperanzada, con cómo está la gente, decías que no es grande la concurrencia. Qué pena, ¿verdad? Siendo que están las vacunas en este momento, que tanto estamos insistiendo, claro, para franjas más importantes en cuanto a cantidad, que lleguen las vacunas. A ver qué dice la gente por ahí, Fiona, si es que se puede. Vamos a acercarnos. De hecho, hay poquitas personas que están aquí en la fila esperando, están todos sentaditos. Pero vamos a acercarnos a una de las señoras. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para DCTD. ¿Es la primera vez que estás viniendo para vacunarte? ¿Te fuiste en la semana pasada a otro vacunatorio y te encontraste con la sorpresa de que no había vacunas? Sí, sí, así es. ¿A dónde habías ido? ¿Cómo se llama? Hacia la Mbps. ¿Al hospital de la Mbps? ¿Y no encontraron vacunas? No. Y recién hoy te llegaste por tu número de cédula y viniste ya. Sí. ¿Qué tal la expectativa? ¿Por fin te vas a vacunar? ¿Esperaste mucho este momento? Sí, no. ¿Una hora? ¿Una hora? Pero desde que inició la pandemia, digo, ¿esperabas, ya ansiabas este momento de por fin vacunarme? Sí, sí. Sí. ¿Qué tal, señora? Isabelina. Muchísimas gracias, doña Isabelina. Está también aquí esperando ya para recibir su vacuna. ¿Qué tal, señora? Queremos hacerte también algunas que otras consultas. Estamos en vivo para DCTD. ¿Vas a recibir tu vacuna en un momento más? ¿Cómo te sentís feliz, contenta, después de tanto tiempo por fin vacunarte? Sí, la verdad que estoy muy feliz. ¿Y recién viniste hoy para vacunarte o fuiste ya la semana pasada los vacunatores también? No, no me he ido a ningún lado, solamente vine directamente acá. ¿Y te guiaste por eso el número de cédula o por ahí tenés otro? Sí. También. Por eso. Está. ¿Viniste solita o te acompañó alguien? No, mi hijo viene dentro de un rato. Ah, viene dentro de un rato. Sí, sí. ¿Su nombre, señora? Vitorina Delgado. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!